... Cerramos con el siguiente panelista que es Joaquín Cortés, que es Director Nacional de la Juventud de la Subsecretaría Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Primero gracias a los chicos con los cuales venimos trabajando de hace un tiempo desde que nosotros llegamos a la Subsecretaría de Juventud en distintas cuestiones, pero además tenemos cruces hasta compañeros comunes en lo que es materia del laburo que hacen ellos desde la Germán y en general desde CLACSO. Yo tengo un par de preguntas antes de arrancar en general. ¿Cuántos de los que están acá son militantes? Bien. ¿Está bien, está bien? Nunca dejaste, entonces nunca dejaste. ¿Cuántos de los que están acá son los becarios? ¿Los becarios que trabajan en el equipo? Bien, perfecto. No, como para saber un poco a quien le habla también y ver cómo es el componente heterogéneo, como venían diciendo los compañeros, del panel que no somos solo nosotros, sino ustedes que también son parte. Después, bueno, obviamente también quiero saludar y aprovechar, hay algunos compañeros acá que trabajan con nosotros en la Subsecretaría de Juventud, que vinieron a ver el panel, pero no solo a ver, sino que también tuvimos algunas conversaciones en lo previo en función de su desarrollo. Lo quiero marcar porque son compañeros que hace mucho tiempo que trabajan en lo que antes era la dirección de juventud y para mí fue importante haber tenido algunos niveles de conversación en función de construir lo que uno participa acá en proceso, que así también nos conocimos con los chicos, venían trabajando con la dirección de juventud y bueno, cuando la hicimos subsecretaría, bueno, cuando Cristina la hizo subsecretaría, continuamos ese trabajo. Voy a intentar denmarcar la exposición en las tres líneas que planteaban los compañeros. La caracterización de la juventud actual, bueno, un detalle, todo lo que, para los que seguramente nos van a ver de afuera después porque nos están filmando y esto es claxo, nada de lo que dijimos es cierto y nada de lo que digamos es mentira. Todos nosotros estamos parados en un lugar distinto y vamos a mirar la realidad que tenemos desde lugares súper distintos. Entonces es interesante, más allá de que todos los que están acá lo tienen bien claro, está bueno saber que todos los que estamos acá tenemos miradas políticas súper distintas y distintas experiencias. Y valoro un montón, en principio que lo que dijeron todos no está en boca de los dirigentes nacionales que representan en parte, o sea, lo que dijo Rafa no necesariamente está en boca de Daniel Scioli, que es el candidato a presidente, lo que dijo Adrián, aunque se esforzó mucho por decir que lo decía Macri, no está en boca de Mauricio Macri, lo que dijo Jorge no está en boca necesariamente de Margarita Stolviser y lo que dijo Julián no está en boca necesariamente de Nicolás del Caño. Esos son los candidatos a presidente. ¿Por qué lo digo? Porque la juventud, una de las cuestiones con las que está conviviendo es la tensión de la conducción de cada uno de esos partidos que no son jóvenes, que por lo general tienen una mirada adultocéntrica, que muy bien analizada, está por los compañeros que se dedican a investigar la juventud en términos generales y es interesante poder partir desde ahí. Difícilmente escuchemos en un discurso de los candidatos a presidente decir exactamente lo mismo que dijeron los compañeros acá. Lo que no quiere decir que esos candidatos a presidente no sean representativos de cada uno de los espacios políticos que están en esta mesa, sino que por suerte los jóvenes seguimos tensando por adentro, decidiendo y apostando a la organización y a la organización política, y de eso voy a hablar cuando hable del análisis de las políticas públicas de hoy, porque volvimos a soñar. Después hay mil cosas que la que dijeron sobre todo los compañeros que no son Rafa, que yo soy parte de una gestión de Estado que tiene el Frente para la Victoria conduciéndola, por lo cual estoy de acuerdo en la mayoría de las cuestiones en las que el Frente para la Victoria está desarrollando, hay un montón de cosas en las cuales obviamente no coincido, pero por eso aclaraba al principio, para no hablar todo el tiempo de qué cosas que dijeron no son reales. Sí es interesante contarle a los que no son de acá, que también lo voy a hacer de vez en cuando, que Jorge tiene una experiencia de gestión y de vinculación, como bien él lo dijo, con la gestión de la provincia de Santa Fe, y es el espacio de gestión que tiene el socialismo, más allá de la gestión legislativa, que también se fortaleció como herramienta de transformación a partir de este proceso, antes era un espacio donde a los diputados y a los senadores se les pagaban coimas y votaban lo que se decía. Algunos no, y hay excepciones, pero la lógica cambió en la generalidad de las cámaras. La Comparina Adriana tiene una experiencia de gestión también local en un municipio, que acá está jerarquizado como carácter de provincia por ser la capital federal, y también es una experiencia de gestión y habla de las políticas públicas a nivel nacional desde una experiencia particular. En el caso de Julián, él tiene la gestión de una federación universitaria, de la universidad más grande del país, pero también es una gestión mucho más local inclusive que la de los chicos. Por lo cual, muchas de las cosas que dijeron tienen un nivel de desconocimiento de algunas cuestiones que naturalmente uno tiene porque está en la gestión de eso a nivel nacional y los datos los tenés, el diálogo lo construís, y hay algunas cuestiones que solo tienen que ver con la accesibilidad que uno tiene a la información y que otros no, no estoy diciendo que sea una cuestión ideológica o política, muchas de las cosas que se fueron diciendo. Pero bueno, habiendo hecho esto, la caracterización de la juventud que hacemos nosotros es una juventud que se permitió volver a soñar a partir de un proceso que realmente apostar a la política puede transformarte la vida. Y eso antes uno no lo sentía, en el 2001 no lo sentía. Hoy cualquiera de nosotros que somos jóvenes entendemos que apostar a la política puede ser un espacio de transformación mucho más grande, o por ahí nosotros sí, pero podemos sumar más jóvenes a la participación política porque ven en la política una opción de transformación de su realidad, cosa que antes no era tan palpable, por decirlo de alguna manera. Y después, en ese marco, permitirse soñar, y ahí quiero hacer un breve detalle, todos soñamos cosas distintas, pero nuestros sueños son todos del mismo tamaño. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede tener el deseo de tener una casa, como puede tener el deseo que su hijo vaya a la universidad, como puede tener el deseo de poder ir a ver a su club de fútbol que antes no lo podía hacer porque no lo tenía permitido. Hay una publicidad de Fútbol para Todos que cerraba con un hincha de boca, porque habían elegido particularmente un hincha de boca en ese momento, que decía que su sueño era ir a conocer la bombonera, y cerraba diciendo algunos pueden querer conocer Europa o conocer Nueva York, yo quiero conocer la bombonera. Y él lo vivía con la misma emoción que lo puede llegar a tener cualquier otro que tenga un sueño. Entonces me parece que uno pueda creer y confiar que puede cumplir su sueño, es una cosa que los jóvenes de hoy recuperamos en relación a otro momento, que nuestro sueño era más sobrevivir que otra cosa. Y por otra parte, tuve la oportunidad el viernes de estar en un congreso de estudiantes de carreras de cultura en Tandil, y lo abrió la ministra de Cultura acá, que es Teresa Parodi, que es una cantautora popular, muy conocida en nuestro país, para los que no son de acá y nos están viendo, y que si la buscan les van a encantar mucho sus canciones. Todas las canciones tienen una anécdota de la realidad cotidiana, ya sea de corrientes, que es de donde es ella, o de cualquier lugar, bien popular. Y hablaba de la herencia de lucha que tenemos los jóvenes de hoy, con una canción que ella escribe que se llama Postdata, que también se las recomiendo, donde retoma esto, cómo uno deja el legado cuando deja de ser joven, cuando también discutíamos, joven es una decisión, cuando uno decide seguir soñando su futuro, sigue siendo joven y sigue proyectando. Pero bueno, cómo hay una herencia de lucha en esta generación política de la juventud, en esta generación joven, que no necesariamente la paremos como política, pero seguramente lo es, que no solo tiene un arraigo en el 2001, sino que tiene un arraigo histórico. En todos los espacios, más allá de la crítica que Julián podía hacer a los 70, a los 80, a los 90, inclusive, digo, la resistencia juvenil de los 90, la apuesta a la construcción democrática de los 80, la militancia de los 70, el propio proceso 2001, que la mayoría de los cuadros que hoy tienen entre 33 y 40 años, que son las conducciones de la juventud, vienen de esa experiencia, que era un poco lo que contaba Rafa también. Entonces hay una herencia de la lucha y una capacidad de volver a soñar. Esa es la caracterización de la cual nosotros nos paramos. En ese marco, rápidamente, análisis de las políticas de juventud, el gobierno nacional, del cual yo soy parte en la gestión, tiene, por ejemplo, en la cartera de cultura, Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner, la política de ver música, que es una política de financiamiento de bandas vinculadas con distintos tipos de música. El MICA, que es el encuentro de industrias culturales, que se replica en muchas de las provincias, o por regiones por lo menos, y da la posibilidad de que los compradores de las industrias culturales y los productores de industrias culturales tengan un espacio donde encontrarse y eso permita potenciar a los que deciden de encargarse o vivir su vida y desear soñar su sueño desde la producción en industrias culturales. Maravillosa Música, que es un espacio que permite la participación de jóvenes de escuelas secundarias en festivales de música. Y las políticas de financiamiento del INCA, que se ha multiplicado la capacidad del INCA para financiar en materia de cine. En ANSES y economía, bueno, progresar, aguache, netbook, su beneficio, que ahora estamos por largar una línea joven de su beneficio en particular, también para el consumo de industrias culturales, que para nosotros es transcendental en función de la inclusión. Cristina lo dice mucho. Muchas de las desigualdades están en la posibilidad de desear una cosa que el otro tiene, bueno, intentar equiparar ese nivel de alcance a las distintas cosas que todos podamos tener la posibilidad de acceder a ir al teatro, por ejemplo. Nos ponen otro nivel de inclusión, en otro nivel de respeto del uno al otro. En industria capital semilla, que recién el compañero hablaba de que tenía una política similar en Santa Fe. En cancillería está el lugar Casa Patria Grande, que articula las relaciones con las distintas juventudes políticas y con las distintas áreas de juventud del resto de los países, donde también trabajamos la participación, la unidad de participación social del Mercosur, y se armó un área en una sur particular de las juventudes, donde toda la Secretaría de Juventud de los países miembros están participando de ese espacio. En educación, Plan Nacional de Becas Universitarias, de becas Bicentenario, la ley de educación, que se sancionó en el gobierno de Néstor Kirchner, que le da la obligatoriedad de la escuela secundaria, entre otro montón de cosas. Los centros de estudiantes, la ley de centros de estudiantes, que es una ley que obliga, aunque en muchas provincias no se cumple, y a nosotros por la descentralización que hay de la educación, mucho falta de compromiso de las provincias para poder trabajar eso, como la ley integral de salud sexual, que también es muy difícil y es una política particular, que también lo nombra Rafa, pero también lo dijo Adriana, cuando uno no está encima de la cotidianidad de la política pública, y eso es necesario que todos los niveles del Estado y de la sociedad y de la comunidad estén encima. Y ni hablar que en planificación, en materia de lo que tiene que ver con jóvenes, las más de 1.000 escuelas, 1.700 escuelas que se han construido en estos 12 años, y las obras en las universidades, que por suerte tenemos un gobierno en este momento, y ojalá los gobiernos venideros sigan, escucha, porque lo que decía bien hoy Julián sobre lo que era sociales hasta hace un tiempo es increíble. Por suerte hoy tenemos casi medias sociales en este lugar construido de nuevo, y que además tenemos universidades, como la Universidad Nacional de La Plata, que tiene el doble de metros cuadrados que tenía antes de comenzar el gobierno de Cristina. Eso como un repaso de cuáles son los análisis de la política. Bueno, hay unas políticas públicas que se están haciendo, las estamos haciendo, estamos yendo para adelante, obviamente que falta, apostamos al proceso, no apostamos a una cosa que se corte, se rompa, y apostamos al proceso e ir transformando, porque apostamos a una transformación cultural. ¿Qué nos parece? Y ahí voy a los 5 minutos, que es trascendental en materia de juventud. Entendemos que sostener para profundizar y profundizar para sostener es lo que viene para nosotros, en ese marco, esto tiene que, como dijo un militante juvenil en uno de los actos de no hace mucho, tiene que cerrar con la gente adentro, y todos los proyectos que nosotros tengamos tienen que cerrar con la gente adentro, y es la clave, y es la clave en la cual nosotros vamos a mirar el futuro. En ese marco, entendemos desde... Decido no hacer mucho hincapié en lo que hace la subsecretaría específicamente, porque me parece que la conversación es un poco más amplia, pero para marcar en materia de la subsecretaría, todos hablaron de la ley de juventudes, el 9 y los invito, de septiembre, se cierran los foros de participación por la ley de juventudes, que se hizo en los foros de la subsecretaría, participaron cerca de 30.000 estudiantes en el recorrido de los 10 foros, están más que invitados, también somos conscientes y sometimos a discusión el resto de los proyectos de... No estaba el de ustedes porque es más nuevo, pero el de ustedes que se presentó antes sí estuvo en las discusiones, y se convocaron en muchos lugares, foros regionales en las 7 regiones, más la de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que es la que viene, los invitamos a participar a todos los que quieran, y la idea es el 16 de septiembre, el Día Nacional de la Juventud, presentar en el Congreso la ley para que se trate con las reformas y tomando lo más valioso del resto de las cosas que ya existen. También, y hablando ya de la agenda que viene, lo hicimos en la Ley de Educación Superior, hicimos todo el año pasado, 10 foros en consonancia con la fuga de los estudiantes, 10 foros de discusión sobre la Ley de Educación Superior que queremos, que entendemos que es un debe de este gobierno, de nuestro gobierno, porque esto no es una cosa de que uno no va, es un debe, bueno, entendemos que en el marco del proceso, como en 2004 era un debe de estatizar YPF, y lo hicimos, entendemos que la discusión es por adentro, nos confrontamos con algunas discusiones que hasta son culturales, no es lo mismo que la conducción de cualquiera de nuestros movimientos políticos tenga cerca de 50 o 60 años para discutir el aborto, que tenga 40, y eso es una realidad con la cual vamos a convivir todos como generaciones, ni hablar, el ejemplo más claro pasó en el frente de izquierda, donde el voto de izquierda se cansó de ver siempre la misma cara y apostó a un actor más joven que inclusive muchas veces no lo conocía, porque tampoco Nicolás del Caño es un tipo conocido, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, son los sectores en Santa Fe o en Córdoba, creo que en Mendocino, si no me equivoco, un diputado nacional desde ahí, entonces también hay una apuesta al recambio y ahí también hay una apuesta al recambio de agenda. Trabajo registrado, seguir empoderando a los jóvenes para que sean parte de la toma de decisiones de las políticas públicas, en el marco de trabajar la igualdad, la justicia social, en educación hablé del área de educación superior, en salud de la salud sexual integral, en participación en el área de juventudes, venimos de un proceso de participación de cerca de 8.500 voluntarios en lo que fue el proceso de las inundaciones y eso lo canalizamos con la posibilidad de que el Estado Nacional a través de la Subsecretaría de Juventud aporte a que un pibe que es de Quilmes y quiere ir a... Bueno, Quilmes justo fue una zona afectada, pero es de La Plata, que quiere devolver lo que los propios jóvenes le dieron en su inundación del 2013, yo soy de La Plata y parte de nuestra participación en la Subsecretaría de Juventud tiene que ver con ese trabajo que hicimos en función de la solidaridad y la organización, se puede acercar a un lugar donde nosotros podemos hacer que se trasladen a Luján, cosa que si no, no podrían haber hecho a Pilar, a Salto, a cualquiera de los lugares y den una mano. Bueno, por último, la agenda que nosotros entendemos que es la más importante y es la que nos debemos y las mezquindades políticas de las conducciones nos dieron es la reforma de la Constitución. Entendemos que la reforma de la Constitución es clave porque tenemos un Estado que no puede dar respuesta como la institucionalidad del Estado y lo hemos discutido, bueno, lo charlamos también cuando fuimos al encuentro de Manizales con Pablo de lo que veíamos en el resto de los lugares, cuando vos tenés un Estado que institucionalmente no puede dar respuesta porque su formato está constituido por una Constitución Nacional neoliberal, es muy difícil, más allá de la reelección o no, que es un poco por donde quisieron canalizar esto, cómo podemos desarrollar esto. está clarísimo que nosotros necesitamos que la asignación de nivelizar por hijo esté en la Constitución Nacional, está clarísimo que nosotros necesitamos que el boleto universitario o la ley de educación superior esté también contenida por unos nuevos puntos que estén en la Constitución Nacional con la cual uno no se pueda correr en el margen de ninguna ley. La reforma de la justicia fue uno de los mejores ejemplos, que la justicia no es democrática está clarísimo, uno no sabe ni quién pone los jueces. Que no es democrática, que la comunidad no puede participar sobre eso está clarísimo. Tuvimos que hacer seis leyes y de cualquier manera encontraron que alguna de esas leyes se contradiga con algún punto de la Constitución Nacional. Lógicamente, porque es una Constitución Nacional que no está preparada para que la juventud participe y haya una democracia popular, que es el desafío que nosotros estamos construyendo. Por último, me parece resaltar que todo esto lo hacemos desde dos o tres valores que entendemos que los jóvenes tenemos y que intentamos que la conducción de este gobierno tenga. Primero, la apuesta profunda a la democracia. Sabiendo que las reglas de juego son unas, que hay que seguir apostando a eso, que es una democracia bastardeada, que es una democracia que muchas veces sufrió, que es una democracia que no siempre fue ordenada, que no siempre fue clara y que nosotros tenemos que seguir construyendo como jóvenes esa democracia porque somos el presente y la tenemos que construir en materia de participación popular. No solo en materia participación electoral. Y por último, el valor más importante del cual nosotros miramos y entendemos lo que viene, que es el amor. Si nosotros pensamos las políticas públicas sin amor, pensamos las políticas públicas sin la gente. Y eso es el desafío que nosotros tenemos en función de lo que viene y de lo que está ocurriendo ahora, que tiene que ver con construir las políticas públicas pensando en el otro, dialogando con el otro y haciéndolo parte desde un lugar afectivo, desde un lugar profundo y desde un lugar de reconocimiento de las realidades que se constituyan en una política pública para desarrollarnos como personas y construir un mundo más feliz. Muchas gracias. 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 Gracias.